La FELCC realizó tres allanamientos simultáneos en busca de los responsables de la muerte de un joven fuera de una discoteca en diciembre pasado. Continuamos con las investigaciones del caso Lunapar, donde se encuentra fallecida una persona. Estamos con el Ministerio Público realizando los allanamientos correspondientes. Estamos en tres puntos, realizando de forma simultánea bajo la dirección del Ministerio Público. En la zona central, Centenario, al frente de la universidad y aquí. Las personas que habitan el inmueble vamos a llevarlas para que presten su declaración informativa. Todo tipo de información está siendo procesada por el departamento DASI. Es conocimiento de la dirección de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Y bueno, decirles a los prófugos en este caso que nadie va a escapar de la policía. Recomendarles a la sociedad también de Santa Cruz que desguardarlos, ayudarlos es un delito. Gracias.